¡Muy buenos días! Este martes el Club Deportivo Leganés llegó a un acuerdo con nuestro jugador Alessandr Szymanowski para su renovación por dos temporadas más hasta el 2020. Alessandr lleva con nosotros, esta es su tercera temporada, y en esos inicios, en el año que fue justamente el del ascenso a primera, hubo una situación en el mercado de invierno en la que al club le pagaban la cláusula de rescisión del jugador y a él le hacían un gran contrato. En las dos partes apostamos por seguir juntos y el resultado fue positivo porque los goles de Alessandr nos sirvieron para ascender a primera y él también para jugar estas dos temporadas en la máxima categoría. Alessandr es un chico comprometido con el club, cercano, muy familiar y es quizás el ídolo, sobre todo, de todos los niños y de toda la afición de aquí, de Leganés. Desearte esperar una pronta recuperación y que tenga muchos éxitos aquí con nosotros. Buenos días a todos, gracias por venir. Creo que es un día muy feliz para el club deportivo Leganés por anunciar la renovación de Aless hasta junio de 2020. Es muy buena noticia para el club. Creo que es la primera vez que el club, un jugador que ha finalizado contrato, se le consigue renovar. Creo que es una evidente muestra de que los futbolistas ven ya al club deportivo Leganés como un lugar idóneo para crecer como futbolista y para progresar en su carrera profesional. Y creo que eso es también una clara muestra de un paso adelante para el club deportivo Leganés. A mí me gustaría dar las gracias a la dirección deportiva, a la Secretaría Técnica, por el trabajo que ha hecho y, sobre todo, a Aless por la predisposición que ha mostrado en todo momento y su ilusión por seguir vistiendo los colores del club deportivo Leganés. Como ya ha dicho nuestra presidenta, pues Aless llegó en julio del 2015 con una ilusión y unas ganas de trabajar tremendas. Es un futbolista que es leyenda viva del club deportivo Leganés. Ha participado en el único y primer ascenso del club deportivo Leganés a primera división, siendo el máximo goleador del equipo aquella temporada. Todos recordamos el gol de la temporada pasada en San Mamés que nos dio la permanencia y, bueno, resulta difícil no ligar el nombre del club deportivo Leganés y el de Szymanowski sin esbozar una sonrisa. Y por ello, de ahí me repito al principio, es un día muy feliz para nosotros y ojalá que nos siga siendo felices, por lo menos, hasta 2020. Muchas gracias, Aless. Hola, buenos días. Pocas cosas me quedan ya, ¿no? Entre Victoria y Martín. Es verdad que, como dice Martín, creo que es un día para felicitarnos mutuamente, ¿no? Es verdad que no soy objetivo. Aless es, como él sabe, una de mis debilidades dentro del equipo. Entramos en el mismo año los tres, los dos, perdonad, pero es verdad que creo que es para felicitarnos porque el club deportivo Leganés tenía claro qué jugador quería para la banda izquierda y no era otro que Alexander y creo que Alexander va a jugar mínimo hasta el 2020 en el club que él quería, ¿no? Es muy fácil ahora estar aquí sentados y de puertas para afuera, creo que todos conocéis a Aless a nivel futbolístico y es absurdo hablar de él, ¿no? Él lo ha demostrado en el campo con su trabajo, ¿no? Pero yo sí quisiera hacer algo de hincapié en el tema más personal y en su implicación, ¿no? Desde el inicio que lo firmamos, quiero recordar incluso que el primer año, cuando nos ponemos en contacto con él, otros equipos de la liga de segunda división le querían, ¿no? Incluso alguno de esos equipos con entrenadores que él ya había tenido, ¿no? Por todos los medios intentaron llevárselo y él tuvo claro, no clarísimo, que siempre quiso jugar en el Leganés, ¿no? Es de estas intuiciones que a veces le digo que está un poco loco, pero que acierta, ¿no? Pero no me quedo ahí, ¿no? Arrancamos la temporada en segunda, llegamos al mercado invernal en una situación que ya empezamos todos a soñar un poco con el ascenso, en el que Álex es una pieza importante y clave y en ese mercado invernal, pues vuelven a aparecer equipos, ¿no? Y concretamente recuerdo que vino a nuestro despacho como si fuera ayer a decirnos que había un equipo que le quería, que le había hecho una oferta muy fuerte a nivel económico, que estaba dispuesto incluso a venir a negociar con nosotros, pero que había dicho directamente que no quería saber nada, ¿no? Que él no iba a cambiar la felicidad que estaba viviendo en el Leganés por dinero, ¿no? Y que además salió de nuestro despacho diciendo que estaba convencido de que íbamos a conseguir algo grande por toda la atmósfera que había en el club. Y ya por último, el último episodio lo sabéis. Este verano solo le quedaba un año de contrato, sin irse todavía de vacaciones, se reunió con nosotros demostrando que su único objetivo era quedarse en el Leganés, ¿no? Y por eso creo que hoy debemos felicitarnos las dos partes. Se ha alargado un poco porque Álex, igual de competitivo en el campo, luego lo es fuera, pero es verdad que es para estar contentos, felices y de verdad, Álex, me alegro mucho que sigas aquí, mínimo hasta el 2020. Bueno, uno viene con una idea de hablar un poco, pero después de lo que han dicho, tanto Victoria como Martín y Chema, la verdad que poco me queda a mí que decir. La verdad que estoy sorprendido de escuchar estas palabras. Yo, por supuesto, que noto el cariño de todo el mundo aquí, pero que lo que acabo de escuchar ahora, si cabe más feliz, me hace el hecho por el cual estamos hoy todos aquí. Y, bueno, primero quería decir antes que me hubiese gustado que, bueno, para mí es un día, aunque hoy no es el día de la firma, es el día que se está haciendo un poco todo más formal, que me están acompañando hoy, para mí en este día, uno de los días más importantes de mi vida, mi madre y mi hermana en representación de mi familia, que a veces ya sabéis que tan pesado soy con ellos. Juan y Jara, para mí parte fundamental en cada punto que sumamos en el campo. Como toda esa gente que no se ve tanto, o por supuesto, Chema, Victoria, Martín. Me hubiese gustado contar con, bueno, Daña Banda también, que ya todo el mundo lo conoce, es más famoso hasta que nosotros. Me hubiese gustado también contar con Juanjo, no sé si todo el mundo lo conoce, es el responsable de acceso al estadio, el que nos cuida cada partido. Y personalmente yo a él le tengo mucho cariño y, bueno, y en representación de lo que sí veis todos los fines de semana, también me hubiese gustado contar con Martín Mantovani, compañero, amigo, consejero, capitán mío y, para mí, pilar fundamental para todo lo que estamos consiguiendo en este momento. Y, bueno, no puedo venir, he estado un poquito regular y, bueno, antes quería decir, es un poco en representación de siempre la pequeña, gran familia que yo hablo, que es el Leganés. Y, bueno, yo, ya que la gente se ha ido a hablar de un poco al pasado, quería, sí que venía pensando en unas cosas que sí que recuerdo con, lo tengo muy latente, por el cual estoy aquí, en este equipo, en este club. Creo que se debe a, para mí, a dos personas fundamentales, que una es Chema, que es de los poquitos que conocía mi fútbol, bueno, Dani también, que sabía cuál era mi estilo y creo que fue una de las personas que más convenció a la gente que me desconocía para que pueda estar aquí. Y luego fue una llamada que fue clave, que fue la llamada de Acier Garitano. Yo estaba en Dinamarca con mi familia, venía unos meses difíciles, no estaban contando conmigo cómo lo habían hecho anteriormente en ese club y no me estaba sintiendo lo querido que quería. Y bueno, recibió una llamada directamente de Acier, en el cual me preguntó, me acuerdo perfectamente, me dijo que si seguía haciendo las mismas diagonales que hacía en el recreativo de Huelva, le dije, bueno, algo más también, algo más agua también, pero bueno, si es lo que busca, la seguiré haciendo. Me dice, pues no se hable más que queremos contar contigo para Leganés, aquí estamos todos convencidos y bueno, se lo comuniqué a mi familia. Mi familia no dudó, escuchó la parada Leganés, cerquita de casa, Madrid, España, yo ya conocí obviamente a Leganés, no había nada como para decir que no y es verdad lo que dice Chema, que había otros intereses, pero bueno, no dudé. Y bueno, desde entonces pues todo ha sido bonito desde que estoy aquí. También quiero hacer hincapié en lo que han dicho de aquella oferta del mercado de invierno, que parece como que todo es buen acto mío. Yo también decido quedarme, porque también en una charla con Chema, con Felipe, en este caso, hijo de Felipe y Chema me hacen saber y me dicen que consideran que quedándome yo en este club, hay más probabilidades de que le gané su A a primera división, entonces no es solamente mis convencimientos, sino también lo bien que me hicieron sentir en ese momento toda esta gente, entonces todo aquello sumó para que yo llegue al club, sumó para que me quede, y bueno, creo que benditas decisiones todas aquellas, y por mi parte, así que nada, bueno, ahora en relativa a mi renovación, creo que para mí es la guinda todo lo que venimos viviendo, tanto el club como en este caso yo, mi familia y mis compañeros, trabajadores y cuerpo técnico, hasta vosotros mismos, y bueno, parece que llevamos aquí mucho tiempo, consiguiendo un montón de cosas, yo ahora mismo tengo la sensación de que es el principio de un Leganés histórico, a mi sensación, luego me podrán a mí decir que oportunista por este momento, pues estoy contento por lo que sea, pero creo que lo mejor está por venir, y creo que además hay que pensar así para ser ambicioso, y bueno, nada, feliz, una felicidad total, que bueno, que será máxima cuando vuelva a jugar, que no desea otra cosa que volver a estar a disposición del entrenador para que pueda contar conmigo. Hola, hola. Bueno, Alex, enhorabuena a todas las partes, decís antes, el momento en el que el club te dice sí, tú dices sí, piensas en todas las sonrisas que puedes generar tanto en compañeros como en gente del club, ¿eso te reconforta un poco más? ¿Te alegra un poco más seguir aquí en Leganés por la gente? Es uno de los clave, creo que en mi decisión y en la del club, hay muchísimos factores, o sea, no sería capaz de nombrar todos los factores, por lo cual, las dos partes, porque esto es una cosa de las dos partes, tomamos la decisión de que continúe aquí, pero sí es verdad que yo noto, cuando cada vez que, incluso ahora que no estoy jugando, incluso hasta cuando he hecho malos partidos, que ha sido muchas veces, noto el cariño de la gente, nunca lo he dejado de sentir, incluso el vuestro, que a veces tanta guerra dais, también lo siento, y es uno de los hechos fundamentales que yo, por lo cual decido que, y decidimos continuar más años trabajando juntos, hay cosas que no se pueden pagar con dinero y el que yo salga a la calle y la gente me pida una foto, que la gente note el cariño, que me esté pidiendo que a ver cuando me recupero, que quieren que vuelva, yo ese cariño lo noto, para mí es fundamental y por supuesto si han sido más alegrías que tristezas con esto, la verdad que a mí me hace muy feliz y bueno, también escuchando las palabras que escucho por parte de Victoria, Martín, Cheman, ahora que más me sorprenden. Hola Ale, muy buenas, enhorabuena por la renovación, has dicho ahora que es el primer día de una nueva historia, de hacer historia, has cumplido muchos sueños ya con la ganadería, como si hubiera primera, casi una final de copa, hasta el 2020, ¿dónde pones el techo? ¿as a dónde puede llegar ese equipo contigo? Bueno, no sabemos primero y deseo al máximo que saquemos los tres puntos este fin de semana, creo que va a ser la mayor de los éxitos, creo que es lo importante, esto es una mera formalidad, lo de hoy, pero bueno, primero intentar lo antes posible conseguir el objetivo real de este club, que es intentar continuar un año más en primera división, que es lo que a todos nos hace feliz y bueno, lo demás, creo que el año pasado dijimos que una vez conseguida la permanencia, la idea era dar un pasito más, creo que este año lo estamos dando, hemos conseguido cosas, Leganes está escuchando en más países, hemos asaltado estadios impensables en hace dos o tres años y bueno, una vez podamos conseguir el objetivo principal, que es continuar un año más, no sé hasta dónde seremos capaces de llegar, no sé qué podremos hacer, pero bueno, lo que sí que sé que, bueno, que me gustaría que cuanto más gente tenga la ambición que tenemos hoy aquí, nosotros creo que seguro que vamos a conseguir cosas más importantes, no me, si me quieres que te responda Europa League, Champions, o ganar la Liga, obviamente no te lo voy a decir ni lo pienso, pero sí que lucharemos por mejorar y por que os enfadéis más cuando, que sea más normal que os enfadéis cuando perdemos que lo que es ahora. Hola Alex, enhorabuena por tu renovación lo primero, ¿cómo estás tú físicamente? Porque como has dicho, la gente te pide que cuando vuelves, ¿cómo estás físicamente y cuándo crees que vas a volver? Bueno, quiero explicar un poco eso, no sé si, que sé que se creó un poco de duda al respecto, la fecha exacta de vuelta no la tengo, el problema es que después de que me lesionas en Riazor, el último partido, el penúltimo partido antes de las vacaciones de invierno, no parecía que iba a ser para tanto, fueron 3, 4 semanas, me quedaba un poquito más, intenté apurar los tiempos y el hecho de esforzarme me volvió a hacer un poco recaer, eso me hizo que cuando recaes todo se agrava un poco más, tanto física como mentalmente, entonces bueno, a partir de ahí entro en un proceso donde acordamos todos, tanto cuerpo médico, como entrenadores, como yo mismo, que el momento en el que vuelva tiene que ser al 100%, así se me exige a mí y a todos mis compañeros, no se puede volver a medias tintas, entonces es verdad que me voy encontrando mejor, pero es verdad que llevo unas semanas y un mesecito y pico que la recaída no me ha dejado vivir tranquilo como yo quisiese el día a día y además haciendo que el día de hoy no sea 100% feliz, pero bueno, espero que la vuelta esté pronta, estoy trabajando duro mañana y tarde para que vosotros, mi familia y yo pueda estar a disposición del entrenador, que es lo único que deseo y espero que sea pronto y creo que además que así va a ser. Buenos días, lo primero, felicidades por la renovación, yo quería hacerte dos preguntas, la primera, lo colectivo, sé cuál me vas a decir, el ascenso, pero en la individual, ¿con qué momento te quedas de toda tu etapa en el Leganés? Y la otra es, si se puede saber el equipo que quiso llevarte en el mercado de invierno cuando estás en segunda división, gracias. Bueno, sí, el momento colectivo a nivel futbolístico, bueno, la temporada de, hay varios momentos, pero obviamente lo he conseguido en Miranda, aquel día fue algo histórico, aunque bueno, es verdad que se venía gestando, a nivel colectivo, más personal, si me preguntas, lo más personal, colectivo, más íntimo, los que a lo mejor las cámaras no ven, fue la vuelta en autobús de Miranda a Leganés, te lo tengo en un recuerdo único, y obviamente el día que, al otro día, donde tuvimos la posibilidad de ver a todas esas personas desde el ayuntamiento, donde yo ni sabía, ni tenía ni idea, veníamos en la ruba desde, creo que fue Changó, que habíamos comido, y luego teníamos ese recibimiento, que de hecho, la ruba empieza por unas calles donde no había nadie, y yo decía, o sea, era un poco la risa entre los compañeros, digo, vamos a un sitio, ¿a dónde vamos si no hay nadie aquí? Y me encontré con miles y miles de personas, yo no daba crédito que el día no, digo, estamos en Leganés o dónde estamos, y tengo ese recuerdo, la verdad que como de los más bonitos. En lo personal, ha habido mucho, pero creo que lo que a mí me ha relacionado con Samamés en las dos temporadas, en primera edición, creo que no me lo voy a poder olvidar, el primer año que estaba mi madre en el campo pudiendo ganar un partido en segunda, que fue muy importante, que bueno, pude participar en uno de los goles, creo que fue un partido fundamental y a mí me, en lo personal, me vino muy bien para encargar la recta final y el año pasado, bueno, la temporada pasada con ese gol de Samamés que sirvió para poder seguir un año más en primera con todo lo demás, ¿no?, de toda la gente, sin duda, sin duda lo que más recuerdo y más tengo presente y sí, el club que vino es el Mallorca en ese momento, lo digo, no tengo problema, pero bueno, así como vino, se fue. Hola, Alex, enhorabuena por la renovación, quería preguntarte si en este periodo, desde que empiezan las negociaciones para la renovación hasta que consigues plasmar la firma, ¿hubo algún momento en el que pensaste que no ibas a poder continuar y es porque hubiera sido la oferta o porque la próxima no hubiera y en algún momento ya sabía que tendría que salir de la firma? A ver, está claro que una una negociación que se inicia más o menos una negociación que se inicia más o menos en un verano y está terminando hoy, está claro que si te digo que fue coser y cantar pues sería mentira, ¿no? pero es verdad que lo que dice Chema creo que fue Chema terminamos la liga creo que fue a los dos días o a los tres días que me siento con él, con Felipe, con mi representante y yo nos sentamos en hablar y esa charla que duró prácticamente una hora solamente nos manifestamos el deseo de las dos partes de que la cosa se solucione de cara a esta última temporada de ahí las dos partes nos fuimos fueron muchos piropos por ambas partes por parte del club hacia mí y yo por parte mía hacia el club y desde ese día yo me fui a casa y hablé con mi familia y dije bueno todo apunta a que en breve llegaremos a un acuerdo para que el año que viene no haya que buscarse a otro club y bueno obviamente se entra en una dinámica donde esto es primera edición ha cambiado y bueno hay mucho alrededor que hay muchas cosas que influyen y bueno siempre que he salido en prensa ha salido el club los dos partes hemos manifestado el deseo de continuar trabajando juntos era cuestión de que todas las cosas concuerden en tiempo y forma se ha sido y bueno estamos hoy aquí por eso así que bueno feliz Alex felicidades decías que Asier había sido una de las personas que más influyó en tu llegada en su momento junto a Chema te quería preguntar cuánto ha sido de influyente que él sea el entrenador de este equipo para que tú sigas y si te gustaría ser tú el punto de influencia por supuesto que me encantaría que Asier continuase con nosotros creo que está a la vista que es fundamental no sé cuánto de porcentaje tiene el de culpa de que de que le gané sea lo que es hoy en día pero todos saben que es muchísima creo que Asier es mucho Asier como para que dependa que yo siga o no aquí en el club creo que se hubiese reído de tu pregunta si estoy aquí no él tendrá pues como tiene todo el mundo ¿no? primero su tranquilidad querrá que el equipo cumpla unos objetivos y a partir de ahí imagino que bueno no tengo ni idea ¿no? pero ojalá ojalá puedan llegar a un acuerdo creo que a mí me encantaría como jugador creo que todos somos mejores jugadores estando él y así que bueno ojalá pueda llegar a un acuerdo con el club no tengo ni idea ni de qué depende ni de nada pero me encantaría pero bueno la continuidad de Asier no depende ni de ningún jugador por supuesto a ver si esto va quería aprovechar que está Chema aquí o que me la pueda responder igual es una pregunta un poco peleona pero hacíamos creo que hoy el protagonista es Alex te voy a contestar pero es verdad que hay muchas situaciones abiertas en las que hay que sentarse hay que meditarlas hay que ver esta recta final de campeonato como terminamos pero es cierto que hay más de un jugador que acaba contrato que están siendo muy importantes no solo este año o los años anteriores en conseguir los objetivos que hemos conseguido pero son cosas que en estos meses últimos de competición habrá que ir valorando individualmente ¿no? Yo puedo decir algo sobre eso nada más que ya que habló de Asier pues también te hablo de una cosa nada más que al final pues yo no tengo Twitter pero alguna cosa te hacen llegar que leo por ahí y entre comillas me enfado un poco entre comillas cuando leo pues que Martín debería continuar porque es una histórica es un jugador que ha conseguido muchas cosas con el club a mí personalmente lo personal obviamente que me encantaría que siguiese aquí por muchas cosas pero yo creo que como bien ha dicho Chema hay muchos compañeros también incluido el entrenador que tienen que solucionar eso con el club pero bueno creo que si Martín en este caso que has preguntado si tiene que continuar o no en el club es por su rendimiento y no porque sea una estatua en este caso ¿no? creo que cada vez que juega no solo que juega sino que en el vestuario Martín es un hecho fundamental y a mí personalmente pues aprovecho así que sí que me gustaría que continúase creo que tenemos más posibilidades con Martín de conseguir los objetivos el año que viene también me han hecho llegar esos tuits porque ha habido de hecho ha habido tuits muy graciosos al respecto yo no le voy a explicar a la gente lo que yo estoy viviendo estos dos meses y medio que no estoy que no estoy jugando obviamente pero bueno creo que que si alguno lo ha dicho me parece que han sido pues tres o cuatro me parece si alguien es capaz de escribir algo así ya no de mí sino de cualquier jugador al respecto pues yo imagino que son personas que no han jugado nunca al fútbol no entienden cómo funciona cómo funciona esto cualquiera que tenga dos dedos de frente sienta al fútbol o haya jugado al fútbol entenderá que que jugar lo único que quieres hacer y donde mejor se sientes en una cancha de fútbol y bueno nada más que decir al respeto con mi familia todos los días creo que más lo sufren ellos creo que más rabia les da a ellos que a mí que alguno pueda pensar algo así que lo sufren día a día conmigo que no estoy en la cancha mi madre sigue viniendo a gustar que y bueno todavía no tiene la posibilidad de ver un partido mío estos dos meses y pico así que bueno nada pero igualmente creo que son no sé tampoco son muchos pero bueno pienso eso al respecto ¿Cómo va a hablar de la ruta ayer en el en el y si crees que en estos partidos no les nota por sus jugadores como en este caso ayer en el mismo como están en un tengo el parácter ayer pasó lo que pasa es un típico partido contra estos equipos que son tan buenos nosotros tuvimos 30 a 35 minutos de los mejores de los últimos meses que he visto a un equipo que a mis compañeros que jugaron un fútbol espectacular disfruté la primera hora viendo y tuvimos dos o tres ocasiones clarísimas de gol clarísimas clarísimas y cuando tú no metes gol lo dijo también Gerard ayer al finalizar el partido cuando tú perdonas al Atlético de Madrid con ocasiones tan claras justamente hoy el míster nos decía hay equipos como el Atlético de Dilbao el Valencia que no fue capaz de chutar a puerta nosotros tuvimos media hora de buen fútbol de no sufrir de no padecer y de tener dos o tres ocasiones clarísimas de gol tú perdonas es lo que tienen esta gente tú le perdonas y te liquidan después en cualquier ocasión se ponen por delante hay esa falta que se ponen con el 2-0 ya pues prácticamente se te hace imposible poder remontar a cualquiera en primera y menos al Atlético de Madrid en el Wanda y por supuesto que la presencia de Green Man es fundamental contra nosotros contra el Sevilla el otro día contra cualquier equipo que la presencia